Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes. Puerto Rico Emprende, Puerto Rico Emprende es la nueva plataforma que trabaja la compañía de comercio y exportación, la cual busca proveer herramientas e identificar oportunidades para el desarrollo de las empresas locales a nivel internacional y de esta forma facilitar a la exportación de sus productos y servicios. Dentro de esta plataforma se ofrece asesoría para establecer o expandir el negocio, capacitación que va a la vanguardia sobre tecnología, innovación y desarrollo de negocios, programas de incentivos para estimular la creación de empresas y empleos, así como apoyo para estimular su empresa a otro nivel. Dentro de nuestras iniciativas estamos ofreciendo capacitación. Tenemos un programa conocido como Start Up Academy, donde se han certificado sobre 100 nuevas empresas luego del huracán María, recibiendo capacitación previo a recibir unos incentivos. Sobre 900 empresas han participado de los talleres de e-commerce, montando tu negocio online. Sobre este particular le invito a visitar la página de comercio y exportación a través de Facebook y ahí van a conseguir talleres que se están dando regularmente, que van dirigidos para cómo montar tu empresa. Sobre 35 empresas reciben capacitación especializada, asesoría, herramientas e incentivos para hacer crecer su negocio y entre otros mercados. Próximamente se va a abrir una nueva convocatoria para este programa. El Puerto Rico Emprende College Tours contribuye al desarrollo de la cultura empresarial entre la juventud universitaria a través de una serie de charlas, talleres dirigidos a promover el empresarismo como una alternativa de desarrollo personal y laboral. El día 18 de septiembre, el martes que viene, estamos presentando nuestro próximo Puerto Rico College Tours en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Así que están cordialmente invitados. Esto va dirigido a todos los jóvenes participantes en las universidades. Los invito cordialmente. ¿Qué incentivos tenemos? Tenemos el incentivo para nuevos empresarios, así como empresas ya establecidas. Son incentivos económicos y exenciones contributivas. El primer incentivo es la ley 120, que va dirigido para la creación de empleo. Dentro de este incentivo, dentro de los beneficios que tiene, hay exenciones en pago de patenta municipal, en el pago de la propiedad inmueble con el CRIM, descuento en la póliza del Fondo del Seguro del Estado, así como las contribuciones a unas tasas preferenciales. Tenemos la ley 135, que va dirigida a ustedes, jóvenes empresarios, o jóvenes que quieren comenzar su empresa. Este incentivo va dirigido a jóvenes de 16 a 35 años que quieren comenzar su empresa. El beneficio, exenciones contributivas de 100% por tres años, en pago de patenta municipal, en el pago de propiedad inmueble, los ingresos que genere ese negocio estarían exentos del pago de contribuciones, los primeros 500 mil dólares por tres años, 500 mil por cada año, entre otros beneficios. También tenemos lo que son las industrias creativas que van dirigidas a esos mercados, a esos empresarios que quieren comenzar su negocio en unas... Un momentito. En unas áreas en específico, como son el diseño, las artes, los medios y los servicios creativos. Estas industrias, ustedes se certifican como una industria creativa si están en esta categoría, y pueden participar de eventos, talleres, así como competencias económicas para beneficio de su empresa. Tenemos otros incentivos económicos, como es el incentivo económico para microempresas comunitarias. Este incentivo son dinero que se le da para compra de equipo, inventario, capital operacional, mejoras a la propiedad. También tenemos el incentivo de programas cadenas voluntarias, así como el programa de empleo directo a los centros urbanos, que ese pues estamos esperando que se nos asciende en fondo. Los invito a que visiten la página de comercioyexportacion.com para que vean todos los programas e incentivos que tenemos, ¿verdad? Y así puedan participar de todos nuestros talleres. La compañía de comercio y exportación, a través de su página o de su plataforma Puerto Rico Emprende, está para ayudar a los jóvenes que están subiendo y que desean establecer su propio negocio. Estamos ubicados, tanto en Ponce, en Mayagüez, como en San Juan. Nos pueden llamar al 294-0101 y con mucho gusto tenemos personal capacitado para darle la asesoría que requiere para comenzar su propio negocio. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le han pasado? Yo, por lo menos, allá arriba le he pasado súper bien. Así que, bueno, formalmente me presento. Mi nombre es Dilka Santiago. Trabajo para Casa Grande Interactive como coordinadora del programa Uno a Uno. Casa Grande Interactive es una compañía que lleva más de 20 años impactando escuelas en todo Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica, en el ámbito de la educación, of course, con innovación tecnológica. Y es por esto que se desarrolla lo que estamos viendo aquí como el programa Uno a Uno. Un montón de dinero, como podemos ver acá, no llegan a las casas por abandono escolar. El 62.8% de las personas en Puerto Rico que no completan los estudios de escuela superior viven bajo los niveles de pobreza. Y es por eso que Casa Grande Interactive desarrolla lo que es el programa Uno a Uno. El objetivo de este programa es sencillo. Es aumentar las tasas de retención y de graduación. Nosotros lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los estudiantes actual y futura. Se compone de un programa individualizado a través de la mentoría. Llevamos seis años implementando este programa en una escuela en el oeste de Puerto Rico. Cinco años en la escuela Antonio Vadillo de Aguadilla y un año en la escuela José C. Rosario de Isabela, que fue el año pasado. En Aguadilla pudimos graduar de 95 a 100% de los estudiantes. Y el año pasado, el año 2016-2017, se logró graduar 85% de los estudiantes. Fueron promovidos con éxito de octavo al noveno grado. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo funciona el proyecto. Que para eso es que estamos aquí. Por eso es que llegamos a la Universidad Interamericana y a esta actividad del día de hoy. Nosotros estamos buscando personas como ustedes. Estamos buscando jóvenes, mentores que quieran ayudar a estos estudiantes que necesitan esa ayuda, que necesitan ese empuje para poder pasar satisfactoriamente sus grados académicos. Muchos de estos estudiantes llevan ya dos, un año, tratando de pasar del octavo grado al noveno y no pueden, por X o Y razón. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. El año pasado, los estudiantes mentores fueron estudiantes del Departamento de Ciencias de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, en la UPR en Aguadilla. Ellos fueron los mentores de estos estudiantes y se dio sumamente muy buena la dinámica entre los estudiantes, mentores y estudiantes de la Escuela de Isabela. Como aquí podemos ver unos datos de esta escuela del año pasado, de 20 estudiantes que estaban fracasados en matemáticas, de los 20 estudiantes que participaron en el programa, 17 estaban fracasados en matemáticas y logramos pasar 15. 6 estaban fracasados en ciencia física y logramos pasar 5. 20 en español, interesante, como dio la presentación el profesor Gabriel Paisi, 20, o sea, todos los estudiantes estaban fracasados en español. Y con este programa de mentoría, de ayuda de los estudiantes tutores, logramos pasar 18. 13 estaban fracasados en inglés, logramos pasar 11. 5 en historia, logramos pasar 3. Así que es un programa muy efectivo y por primera vez lo vamos a estar trayendo al área este de Puerto Rico. Volvemos a la misma escuela en Aguadilla, vamos a estar en la Escuela de Añasco, en la Isabel Suárez, en la Escuela Matías González de Gurabo y en la Escuela Generoso Morales en San Lorenzo. Y es para estas escuelas que estamos buscando básicamente estos mentores. Algunas de las alianzas que han colaborado con este programa han sido la UPR, la Universidad Católica, Fondos Unidos, el municipio de Aguadilla, el gobierno de Puerto Rico, HP, Honeywell, Lifescan. Han sido un sinnúmero de empresas y universidades que han estado con nosotros durante todo este proceso. El documental, hay un documental del proyecto que en otro momento, y si me brindan la oportunidad de llegar a donde ustedes se les puede presentar, este proyecto ha ganado un sinnúmero de premios, tanto así que este verano 2017 el premio fue, ganó el segundo premio de mejor calidad de vida en una actividad que hacen en los Estados Unidos de la Asociación de Alcaldes. ¿Alguno de ustedes escuchó que ganamos un premio por este proyecto tan maravilloso? No, ¿verdad? Porque muchas de las cosas buenas que realmente suceden no se reseñan. Así que este proyecto es muy exitoso y buscamos que estos estudiantes del área este de Puerto Rico pues tengan la oportunidad, al igual que lo han tenido estos estudiantes del área oeste de Aguadilla e Isabela. Así que, ¿qué necesitamos o qué necesitan ustedes para poder ser parte de este proceso? Pues ser mayor de edad, aquí entiendo que todos somos mayores de edad, tener estudios universitarios o estar cursando algún grado académico, ser un buen comunicador, tener buenas destrezas interpersonales, sentirse comprometido, deseo de trabajar con jóvenes y servir de modelos. Básicamente la disponibilidad sería en las tardes y asistir a un taller formativo que nosotros en Casa Grande le vamos a estar ofreciendo a ustedes mentores porque no es llegar allí y decir, ¡wow! yo quiero ayudar, no sé cómo, pero yo quiero. No, nosotros a ustedes le vamos a estar dando una certificación para que puedan ayudar a estos jóvenes de una manera más efectiva. ¿Ok? Vamos a estar rifando, junto con la actividad más ahorita en el almuerzo, dos vuelos ultralivianos, dos certificados de experiencia de vuelo ultraliviano. Así que, vamos a transformar la vida de un joven hoy. Para más información, estamos aquí al frente, pusimos la mesa aquí justamente en la salida del teatro y abajo vamos a estar también en el centro de estudiantes en la hora de almuerzo. Así que los esperamos. Para más información, simplemente vaya donde nosotros, mis compañeras les vamos a estar esperando para brindarles la información y esperamos contar con todos ustedes. Gracias.